Con el objetivo de mejorar las instalaciones de la Municipalidad de Santa Rosa de Lima, se ha iniciado con la remodelación y reparación de la comuna. Sí, este día iniciamos los trabajos, lo que es la remodelación, no remodelación sino que reparación prácticamente de la municipalidad, ya que con cultura no nos da permiso de remodelar, hacer algunos cambios, nomás podemos hacer cambios dentro de las oficinas, cambios de piso y luego cambiar también lo que es el encielado, pero de ahí con lo que es el techo arriba, con la teja, como le llamamos nosotros, no podemos poner de otro tipo de teja porque sí pedimos, solicitamos, a ver si nos daban el permiso de cambiar y poner otro tipo de techo, pero nos negaron la petición y nos exigieron que volviéramos a poner el mismo techo que tenía, así es de que vamos a trabajar, vamos a mejorar, vamos a cambiar todo lo que es el artesón, la madera que está arriba, que esté dañada, la vamos a cambiar y vamos a cambiar parte de la teja que ya no sirve, cambiar la lámina que está abajo de la teja y luego pues también vamos a cambiar lo que es el piso y el encielado, así que es un trabajo bastante grande, pero sí lo que es en el techo sí nos podemos modificar porque no nos dieron los permisos para poderlo hacer. El alcalde Ronnie Lazo mencionó que ya hace varios años que no se le ha dado el mantenimiento necesario a la alcaldía municipal por lo que es necesario mejorar la infraestructura que se encuentra dañada. No, se va a cambiar todo, todo, una reparación de todo, así es de que va a ser tanto lo de al frente como acá adentro, todo se va a cambiar, así es de que es un trabajo bastante grande y confiamos, ¿verdad? Que va a quedar bonito, pues le vamos a dar una nueva vistosidad a la municipalidad. ¿Cómo se logra este bonito acuerdo para poder poner, embellezar, se puede decir, la alcaldía municipal? No, la verdad es que desde hace muchos días queríamos hacer este trabajo, sabemos que siempre lo económico es lo que va de por medio y no habíamos contado con los fondos, pero gracias a Dios ahora sí ya los tenemos y vamos a iniciar este proyecto antes de la verdad, porque lo queríamos hacer en el verano, pero luego se nos vino lo que fue ya lo de la emergencia, ya no pudimos hacerlo, pero sí, pues ahorita ya vamos a iniciarlo y la verdad es que es algo muy importante, tú ves que está bien deteriorada la municipalidad, pero sí, con todo gusto vamos a tratar de darle, de mejorarla y que quede algo muy bonito porque sabemos que el municipio se lo merece. Para Ronnie Lazo, los habitantes de Santa Rosa de Lima se merecen una alcaldía en buenas condiciones, por lo que se busca hacer un buen trabajo. Con edición de Carlos Cruz, informó para Canal 15, Moisés Paneagua. ¡Gracias!